Para detener los embates de la riquetsiosis, mejor conocido como la fiebre manchada, las autoridades de la Estrella de Salud ofrecieron una conferencia de prensa en la que se informó de las acciones a realizarse, extenó el doctor Jaime Pineda Pineda, subsecretario de Salud, quien a la vez dio a conocer que el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis será el vocero para este tema ante los medios de comunicación. La Secretaría de Salud y las dependencias involucradas hemos estado permanentemente trabajando en la prevención de este padecimiento que, como hemos informado en otras oportunidades, es un problema mundial. En tanto, el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis señaló que el mejor ataque contra la fiebre manchada es la higiene que debe prevalecer en todo el hogar y evitar el contacto con los perros. Se han estado trabajando en este año, 2013, nueve colonias de Saltillo y una colonia de Ramos Arispe, acciones de vigilancia epidemiológica en estas áreas, como son la búsqueda y detección de casos a través de operativos en brigadas. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.